Hola, soy Cristina, de Tercero B, y hoy os vamos a presentar el juego del cascallo de la palaña. El juego consiste en tirar una piedra al primer número y decir el nombre de algún animal objeto. Primero, tenemos el número uno. ¿Dónde es el nombre de un animal o unas frutas? Por ejemplo, raza, y luego huevo, y luego de las frutas. Entonces, cogemos la piedra y la tiramos al número dos, y vamos al número uno y decimos el animal que haya dicho, jirafa, y vamos al número dos y decimos otro animal como perro. Así, sería sucesivamente.